Eres todo ahora en mi vida Significas tanto en mi Tanto amor que tienes solo para mi No hay temores ya en mi vida Cuanta luz yo tengo en ti Antes me sentía sola Ahora te tengo junto a mi Estaré contigo siempre Eres mi única razón Y aunque el tiempo nos separe Tienes tú mi corazón Eres tú mi gran amor Tienes tú mi corazón Duerme ya que estoy aquí Cuidando yo de ti Y ya eres parte de mi ser Nunca yo te dejaré Duerme ya que estoy aquí Cuidándote a ti No hay temores ya en mi vida Cuanta luz yo tengo en ti Cuanta luz yo tengo en ti Nunca yo te dejaré Duerme ya que estoy aquí Cuidándote a ti ¡Gracias por ver!